Irina Baeva y Gabriel Soto se conocieron en el 2016 durante las grabaciones de la telenovela Vino el amor y a partir de ese entonces ambos comenzaron una relación rodeada de polémica que hasta el día de hoy los inunda debido a que se dice que están a punto de cancelar su compromiso ya que Soto le estaría poniendo los cuernos con Sara Corrales. Antes de continuar viendo este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más contenido como este. Irina Baeva se quedaría con las manos vacías pues ya no tendría la boda que tanto había esperado ni mucho menos seguiría gozando de los lujos que le daba el actor mexicano y que aparentemente pasarán a ser para Sara Corrales. Entre estos lujos está la residencia que tiene el galán en Acapulco. La vivienda cuenta con un amplio patio de piso de azulejo de barro que le da un toque rústico al exterior de la casa. Cuenta con una piscina espectacular que parece infinita ya que conecta con la vista del mar azul del hermoso puerto de Acapulco. Amenidades como piscina, terraza, gimnasio privado, más de tres habitaciones, zona de barbecue y más son las que podría contar la mansión del güero y que ahora podría disfrutar la nacida en Medellín, Colombia. Pero nada de esto se compara a los detalles que Soto le podría dar y que en su tiempo le dio a Irina Baeva, por ejemplo, viajes a destinos destacados. No olvidemos la vez que la parejita empacó sus maletas para dirigirse a un oasis todo incluido en la Riviera Maya. El actor pudo haber pagado una cantidad de más de 800 dólares por noche para hospedarse en el Gran Velas Riviera Maya, un lujoso hotel todo incluido con manglares preservados, cenotes naturales y hectáreas de selva tropical según la fuente People en Español. Claro que este viaje no podría repetirse si en verdad Soto e Irina tienen planeado separarse. Eso sí, el actor probablemente no piense dos veces en llevar a Corrales a conocer el que podría ser uno de sus hoteles favoritos. Por cierto, si te está gustando este video, corre a ver el que tenemos seleccionado para ti. Otro de los viajes que sin duda no podrían faltar en la lista de recorridos de Gabriel y Sara sería hacia Nueva York junto a las pequeñas Elisa Marí y Alexa Miranda, los retoños que Gabriel tuvo con su ex Geraldine Bazán, pues el protagonista de Mi Camino es a Marte así lo organizó recientemente con su supuesta prometida, por lo que es de esperarse que la colombiana pase tiempo con las hijas de su presunto galán. Joyas, cenas en lujosos restaurantes, salidas de shopping en tiendas de marcas reconocidas, autos de último modelo y más, es lo que podría disfrutar la actriz del Señor de los Cielos y que ciertamente no negaría. Y es que hace poco se le descubrió dándole like a un comentario de un fan en una de sus publicaciones en redes sociales, donde el internauta insinuó que Gabriel estaba siendo muy afortunado al tener que trabajar con tremendo mujerón, pues no habría nadie que se resista a los encantos de la también modelo. Esto ocasionaría el like de Sara, dando a entender que el usuario tiene toda la razón. Es evidente que si la intérprete de Úrsula llega a opacar la belleza de Irina Baeva para atraer a Gabriel Soto, ella disfrutará de todo lo que el galán de telenovelas tiene para darle, aunque sabemos que en muchas ocasiones el gusto termina por acabar y luego uno vuelve muy arrepentido. ¿Qué opinas de la lujosa vida que Gabriel Soto podría darle a Sara Corrales? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal, así como también activar la campanita para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.